Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. El pasado domingo el colombiano Luis Díaz se reencontró con el gol después de casi 8 meses sin festejar. Jugó 63 minutos, tiempo que le bastó para terminar como una de las figuras del equipo rojo. Incluso Liverpool celebró su vuelta al gol y destacó su impresionante exhibición individual frente a los Spurs. Este martes en la previa del cruce contra el Fulham, Jorgen Klopp se sumó a los elogios hacia Luis Díaz y aunque confirmó que todavía no está para jugar un partido completo, resaltó el nivel con el que volvió tras la lesión. Dijo que su rendimiento contra el Tottenham fue genial y super. Las palabras de Jorgen Klopp fueron Ya en el partido previo cuando entró fue realmente agradable verlo. Le dimos tiempo suficiente para que todo pueda acoplarse. Estuvo entrenando por un tiempo, comenzó muy bien en el entrenamiento y luego como es después de las lesiones a largo plazo puedes ver que el nivel de potencia disminuyó ligeramente y luego carecen de nitidez aquí y allá. Ahí es donde simplemente lo dejamos ser y pasar por esto. El técnico alemán añadió Ahora lo elegimos por primera vez para la alineación titular y fue top. Que no puede jugar los 90 minutos está muy claro, pero durante largos periodos y mientras estuvo en el campo fue muy muy fuerte. Entonces muy buenas noticias para nosotros. Luis Díaz podría jugar en arranque ante el Fulham como extremo por izquierda en el 4-3-3. En conferencia Klopp confirmó que Diogo Jota, quien justamente reemplazó a Lucho contra el Tottenham, es duda por un problema físico. Es posible que hayas visto la celebración de Diogo. Se estaba sentando muy lentamente. No entró desde entonces por lo que es duda. Pero espero que pueda recuperarse hasta mañana por la noche, puntualizó el entrenador. El partido entre el Liverpool y el Fulham, aplazado desde la fecha 28 de la Premier League, se disputará este miércoles 3 de mayo a partir de las 2 pm hora colombiana. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.